¡Ahora, ahora, rápido! ¡Ahora, ahora, ahora, mamá! ¡Ey, ahí está! ¡Otra, otra! ¡Esta es la otra, la otra! ¡Esta es la otra! ¡Eso es la otra! ¡Ahora, ahora, rápido! ¡Ahora, rápido! ¡Enfílese, enfílese, fílese, pico! ¡Enfílese, Ricky! ¡Enfílese, Ricky! ¡Enfílese, Ricky! ¡Enfílese, enfílese, enfílese! ¡Ahora, habla! ¡Ey, esta es la otra, mamá, quien hay! ¡Arento! ¡Enfílese, allá, le! ¡Ahora rápido! ¡Ahora rápido! ¡La puerta! ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! ¡Listo! ¡Hágale! Me asiste a la obligación de hacerle saber que usted tiene una orden de captura emanada del juez primero penal municipal de Popayán con función de control de garantías, el doctor Hugo Darío Medina Benavides. El doctor, dentro del radicado 110016-000098-2009-00207, ha emanado una orden de captura en su contra. Como funcionario de policía oficial me asiste a la obligación de hacerle saber que tiene unos derechos por ser capturado y inicialmente le voy a leer la orden de captura para que se entere por qué delito, dentro de qué investigación, qué funcionario la ordenó y así mismo, usted tiene derecho a no ser maltratado, a no ser incomunicado, a que una persona tenga conocimiento de su captura, que en este caso aquí estamos frente a su señora esposa y frente a otras personas. el doctor, lo que tiene en la calle, lo pone aquí donde la cama, por favor. Más, que en la calle, al que grandes OC han oído de la zona de la Reglao, La de Estrele, que en la calle de Estrele, se encuentra en la calle, y se encuentra en la calle. Gracias por ver el video.